Vaya encantador encuentro en el parque esta mañana. Lástima que no tengamos unas migas de pan para los peces. Lástima que no tengamos unas migas de pan. Hoy los peces se van a dar un verdadero atracón. Lástima que no tengamos unas migas de pan. Lástima que no tengamos unas migas de pan. Lástima que no tengamos unas migas de pan. ¿Quieres algo? Vámonos. Lástima que no tengamos unas migas de pan. 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 Gracias por ver el video.